Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Presentado por Nairabets.com, utiliza el código promocional Darwin y gana hasta 200 dólares en bonos. Primera carrera, Maiden Claiming por 30 mil dólares. Entran en la recta final, abre mi auto, entro sola y con ventaja de 4, 5, 6 cuerpos. En el segundo lugar, Practical Miss, monta Miss y se atropella desde el tercero. Es claramente Army Toad que trae ventaja, se ve agotada, corta la distancia, Practical Miss. Es su enemiga por fuera, domina Army of Toad. Con Lane Lucy está crecida, Army of Toad. Y cae con fuerza, Practical Miss, pero no la va a alcanzar, ganó claramente Army of Toad. La primera carrera en Aqueduct. Segunda carrera, Allowance. Entran en la recta final, es claramente Flaw Diablo que está dominando Suiris Princess. Por el centro corre con fuerzas, Suiris Princess viene empregando. Suiris Princess ha pasado el primer puesto y comienza a tomar ventaja. Flaw Diablo queda en el segundo, Fancy Azteca en el tercero. Ritz Fried atropella con fuerzas, pero un poco tarde. Suiris Princess se lleva la victoria en la segunda carrera en Aqueduct. Con Luis Rivera Jr. les gana Suiris Princess. Tercera carrera, Claiming por $35,000. Little Luka por fuera ha pasado el primer puesto. Talking Farad queda en el segundo. Atropella Can Be The Rod por la parte exterior. Domina Little Luka. Can Be The Rod es su enemiga por fuera. En el tercero, Talking Farad. Domina Little Luka, insiste Can Be The Rod y vuelve Talking Farad por dentro. Pero es Can Be The Rod con Isaac Castillo que ha pasado a llevarse la victoria en la tercera carrera en Aqueduct. Ganó Can Be The Rod. Little Luka arriba en la segunda posición. El panameño Isaac Castillo llevándose la victoria. Tremendo pase para Ghostly Prince por dentro. La de Rudy Rodriguez ha pasado el primer puesto. Atropella por fuera Joking Wade y más abierta a Medeus Music. Con Trevor, McCarty trae una atropellada sensacional. Domina Ghostly Prince, pero a Medeus Music es superior. De viaje va a llevarse la victoria en la cuarta carrera en Aqueduct. A Medeus Music. Sola hacia la victoria. Ghostly Prince en el segundo. Victoria fácil con la monta de Trevor McCarty. Quinta carrera Made in Claiming por $20,000. Entran en la recta final Old Rage por fuera. Con José Lescano ha pasado al primer puesto. Rally Square se resiste por dentro y se va en cabeza a cabeza. Pero es Old Rage el que ha pasado y viene volando por fuera. Para My Man Woody, My Man Woody con Claiming y Claiming. Está un cuerpo. Domina Old Rage. Está crecido el de Linda Rice y se va a llevar la victoria. Old Rage en la quinta carrera en Aqueduct. Ganó Old Rage con el panameño José Lescano. El segundo es para My Man Woody que no pudo alcanzar en ningún momento. La segunda es para My Man Woody. Sexta carrera Claiming por $16,000. Entran en la recta final Vintage por fuera. Halo City. Más abierta viene pasando de un viaje. Halo City. Es superior a la agrupación. Tiene clase. Y la está demostrando Vintage que en el segundo atropella Vegas Weekend para el tercero. Pero no hay nada que hacer. Es muy superior a la agrupación. Halo City. Con Kendrick Carmouche les gana por unos 10 cuerpos de diferencia. Ganó Halo City. Entran en la recta final Listen to your heart con Kathy Davis. Ha pasado claramente al primer puesto, pero presiona por dentro Mick Leiner. Mick Leiner es su enemigo. Corre con fuerzas. Domina Listen to your heart. Mick Leiner viene emparejando por dentro. Listen to your heart. Vuelve nuevamente al primer puesto y se lleva una victoria por pescueso con Kathy Davis. Ganó Listen to your heart Mick Leiner arriba en la segunda posición. Octava carrera Maiden Claiming por $40,000. Entran en la recta final I got busted. Intenta venirse de punta a punta con Layne Lucy buscando su segundo triunfo en la tarde. Mama's Dream trata de atropellar por el segundo a ser o propio Profitability. Compute it. Viene con fuerzas por fuera, pero es I got busted. No puedes perder la última del programa. Compute it. Arribará en el segundo. Fácil la victoria para I got busted. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!